y barra con el número 12 la línea defensiva está conformada por los siguientes jugadores Corozo, Checa, Mina y Nazareno cuatro volantes en el medio planta Carlos Sevilla por derecha va Ángel Marín, Edwin Tenorio, Pepe Cortés y Osvaldo Minda, debuta Marín, el de la sub-15 y a esa doble línea de cuatro le agregamos a Saucedo con el número 9 y Mandra, te quedaste de año, Mandra con el número 7 presenta las nóminas del local Deportivo Cuenca y Deportivo Quito Klimowicz, número uno la línea de cuatro Marlon Moreno, Marcelo Fleitas capitán del equipo Mina y el jugador Chas la media cancha la conforman el argentino Barrio Nuevo John García Jimmy el soldadito Brand y Germán Castillo y la doble punta de ataque Mauricio Ferradas, número 7 y Cristian, el piquito Valencia número 10 aquí está el 4-4-2 del Deportivo Cuenca vamos a la formación pelota en juego el árbitro dijo oigan muchachos ya estamos en la jornada Cuenca Deportivo Quito aquí con Carlos Víctor Morales Alberto Gómez en cancha todo un artista allí en la ciudad el remate sorpresivo desde afuera va a cobrarse el lanzamiento de esquina favorable al equipo de el Deportivo Quito en el área está Saucedo también esperando Mandra Edwin Tenorio va a lanzar el disparo con pierna derecha tocó por bajo pelota que se la devuelve Nazareno Edwin Tenorio centro golpe de cabeza en el palo el remate de Checa se salvó el Cuenca cabezazo de Checa la estatura de Checa como la de Saucedo entra Marín remató de zurda primera intervención de Ángel Marín que controla el guardameta Climoy como le cuesta mucho al Quito llegar noto la cantidad de remates que ensayan desde afuera Edwin Tenorio Mandra Pablo Marín todos rematan desde afuera le cuesta al Quito Ángel Marín le cuesta al Quito entrarle sobre el costado izquierdo ahí trató de llegar a Saucedo cargándolo este es Canal 1 el canal del fútbol si usted entra en su tarjeta en las instituciones financieras suscritas al programa y es bono rápido la revolución ciudadana está en marcha la patria ya es de todos porque vea usted era gol iba adentro no pinta canas pero tiene mucha experiencia Multilock Giovanni Barra segundo tiro de esquina porta para el Cuenca con porta el ahorro celular si existe que bombazo que manguerazo de Pepe Cortés entraba Fabián entraba donde lo agarraba mal parado a Klimowicz esa pelota entraba mira como trastabilla el arquero del Cuenca doble reacción para aguantar el potente remate de derecha de Pepe Cortés ahora está rechazado a ver la acción fue Matamoros exactamente Matamoros un remate un tanto mordido va a finalizar el árbitro dice final final